¿Qué es el impacto en el país de China y de Europa? Aquí el impacto ha sido muy fuerte, pero en muchas provincias que son poco globalizadas y donde hay centros urbanos muy pequeños, el impacto es mucho menor. Estados Unidos fue el primer país en cerrar las fronteras a los viajeros de China y también a los viajeros de Europa continental. Se está actuando en forma agresiva para poner plata en el bolsillo de la gente y de las empresas más afectadas, postergando impuestos, deregulando la producción de medicamentos. Al mismo tiempo se está tratando de involucrar a la empresa privada para la producción de barbijos, para la producción de gel antibacteria. La política fiscal y monetaria en el corto plazo no está teniendo efecto y no llega a tener efecto, cosa que el costo va a ser inmenso, el costo económico. Pero el peor peligro para el mundo va a ser si China sale como la ganadora de esto. Dado el poder y el control que ejercen sobre muchos gobiernos y su población, esto sería un desastre para la libertad a nivel mundial. Un último mensaje, que aprendamos lo preciosa que es la libertad. La libertad por lo general favorece a la vida, pero cuando ciertas libertades, como la libertad de viajar infectado, afecta a la vida, tenemos que poner la vida por delante. La libertad por la libertad Gracias por ver el video.